¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es el Super Canal de Castelar! ¡Cuidate ya! Descubré una joyita del rock Geronte titulada ¿Te acordás de esto? Y no sé si se acuerdan, pero seguro que no se lo van a olvidar nunca más Porque lo que sigue es traumático en serio Hoy sí es el comienzo, el primer programa de ¿Te acordás de esto? Realmente, realmente para vosotros es una propuesta positiva para ustedes, familia Para que estemos en sus hogares a partir de este momento Tenemos un montón de música, se van a asustar con los videos que les vamos a pasar A no perdérselo, a no perdérselo No, no, yo supuestamente a través de todos estos años que estoy con la música Me parece que la gente de tu casa van a deleitar Si nos quieren mandar mensaje de texto también, ahí tienen los teléfonos ¿Cómo es? ¿Nos quieren mandar qué? Mensaje de texto Y un pedazo de torta también También Para tomar parte también sería fenómeno, ¿eh? Claro Bueno, vamos a hablar de lo que tenemos hoy en el programa ¿Qué tenemos, Tony, hoy en el programa? A ver Ahí tenemos ganas de comer Estos muertos de hambre que conducen con tanta cintura se llaman Tony Maestri y Horacio Monzón Y como son unos viejos lobos de mar, abusan de su fama para... Chapear con los orratis Por supuesto que estamos muy agradecidos a todos que nos paran en diferentes lugares donde solemos nosotros por notar ¿Qué es esta propuesta de esta idea de este programa? Estar conforme como lo estamos nosotros Ahora que dijiste, nos paran, hoy me paró la policía también Pero bueno Todo el chapeón Y ojo que esta chapada la antigua no termina acá Parece que el éxito enfrentó los egos de estos veteranos Y ahora se pasan factura en cámara Pero no se preocupen que en cualquier momento les pasa factura a la FIP Yo tenía una pequeña empresa de sonido y la alquilaba también en un conjunto que se llama Los Calis ¿Capturaba a mí usted? No, no, más o menos ¿Y si compró una casita en la costa? A mí le comodan No, 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 no No hablemos de usted porque si yo me pongo a hablar de usted también Yo soy humildemente de color oscuro Sí, de color oscuro pero yo sé que tiene sus camionetas, sus coches, sus radios Y bueno, gracias por que la FIP se la pasan amantando acá Claro, pero seguimos siendo amigos Este levin adornado con los afiches que encontraron en el tacho de basura de Nicky Jones Es en realidad un programa con bajada de línea intensa Miren cómo critican los festejos del Bicentenario Y opinan con toda la razón Si estos dos swingers tienen más años que la patria Por ejemplo, a mí me extrañó la fiesta del Bicentenario Tan grande, esa fiesta Que no hubo un solo cantante, un solo conjunto No estuvo ni Sergio Deni, ni Juan Ramón, ni Gricatunga, ni Guatambón Ni Anónima, ni Zafari, ni Fernando de Madariaga ¡Qué alegría, qué alegría! No entiendo la obsesión por ver a Sergio Deni en un evento masivo ¿Por qué le meten tanta ficha a ese grupo Guatambó que no lo jura nadie? La respuesta a este misterio está en los viejos tapes del programa Éxitos para Recordar Miren quién resultó el frontman de esa banda Seguimos disfrutando la música del grupo Guatambó, chao, que la pasen lindo, gracias por estar La Lora con su caula La Lora con su caula Y me trajo datos de una financiera ¡Qué bonero! ¡Jurín! ¡Qué bonero!